bueno pues nos vamos a ir ahora a córdoba porque vamos a hablar con una cordobesa y que una cordobesa que ha escrito un libro que se llama el alma de las flores a mí la verdad que córdoba me encanta es decir es una ciudad la mezquita de córdoba el salmorejo cordobés es una ciudad en andalucía que me gusta muchísimo y yo tengo al otro lado de la línea telefónica a viviana rivero hola viviana qué tal estás un saludo hola miguel cómo estás contenta sí que yo no te veo mucho acento andaluz verdad me parece que me equivoco de ciudad de córdoba porque tú estás en córdoba sí que está yo estoy en córdoba de argentina estoy en córdoba de argentina sí 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 es que te empezaba a escuchar hablar y dicho esta 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 chica tan maja no tiene voz ante andaluza claro cómo va a tener voz de andaluza si estás en córdoba pero sí estoy en córdoba sabes pero yo tengo abuelos españoles italianos y la abuela que era española era de andalucía bien ya sabía yo que te notaba ahí alguna cosa ves que algo algo sí 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 un sexto sentido para estas cosas que no me la puedes no te lo puedes ni imaginar oye que voy a empezar con la pregunta fácil que yo hago siempre que y es que quién es viviana rivero a qué fácil no me parece tan fácil es una de las más difíciles que me pregunto todos los días miguel bueno viviana rivero alguna vez fue abogada y ahora es escritora es madre no y creo que la vida es bella más allá de lo que nos toca vivir me crié en una casa con un padre escritor que era un buen escritor que no que había ganado premios pero no podía vivir de la literatura así que trabajaba de otra cosa y escribía los sábados los domingos y mi madre nos decía acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura así que ninguno de los tres hijos seguimos carrera por más que nos gustaba mucho la literatura yo seguía abogada pero como las vocaciones nos persiguen y en algún momento nos atrapan ahí fue que me transformé en escritora no escribí mi primer libro por hobby pero se vendió mucho fue un best seller y a partir de ahí me empecé a dedicar a la literatura dejando las leyes oye que te voy a hacer yo una pregunta que me gusta haceros a todos los escritores bueno os la hago a todo el mundo en general que cómo fue tu primera vez tu primera vez escribiendo que no me vayáis a malinterpretar que la gente se me despista no sé por muy bien por qué no 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 la primera vez bueno fue así yo veía que mis niños ya estaban un poquito más grande y me daban tiempo a mí para poder hacer algo con esas horas cuando venía de mi trabajo de trabajar de abogada y empecé a escribir el primer libro que fue secreto bien guardado que este jueves sale la miniserie de ese libro y sale en españa también por netflix ese fue mi primer libro que lo escribí hace 10 años y me acuerdo que bueno lo escribía por gusto por hobby no me animaba a contarle a nadie que estaba escribiendo una novela y cuando lo termino dije bueno voy a llevarla a las grandes editoriales que bueno eran planetas random house y ninguna pudo ninguna quiso recibirlo nunca llegaron a leerlo y yo lo edité con una editorial pequeñita lo auto edité y entró a las librerías y se agotó en muy poco tiempo hicimos muchas ediciones y las editoriales grandes tienen sus sus espías secretos y ellos descubrieron que el libro vendía mucho y me buscaron así fue como me mandaron a llamar así fue como pude entrar en las ligas mayores oye el secreto bien guardado que no vamos a hablar de él porque tú tienes un libro ahora que decía que se llama el alma de las flores que ahora hablaremos de él pero que escúchame que en netflix va a salir ahora la han adaptado escúchame tú la has visto ya o te tienes que esperar también al estreno como todo el mundo para verla no ya la vi y escucha al cacho la adaptación del libro a la serie le le darías así con la mano abierta una cachetada en toda la cara por lo que ha hecho o ha hecho una adaptación buena bueno le daría una una pequeñita porque es una persona que la quiero porque es mi amiga pero bueno no sé no se puede nunca poner en un audiovisual todas las las vueltas y las cosas que los giros que inventamos los escritores con palabras no además a veces sale muy caro tiene hasta un bombardeo en en pleno en plena alemania el libro así que esa escena por ejemplo no está y aquí como muchas de ese tipo que son muy muy costosas a veces se odvían de alguna manera cuando has dicho lo del bombardeo está muy bien logrado la época cuando has dicho lo del bombardeo mira que me ha dado que se le habían cargado esa escena me ha dado así un pálpito el corazón digo esta la del bombardeo se la han cargado oye el alma de las flores es tu último libro que además ha sido finalista en el premio planeta los premios planeta 2019 y yo te voy a no voy a hablar yo de tu libro y entonces tú me dirás entonces para qué me has llamado si no vas a hablar de mi libro y yo te explico la editorial me ha prohibido hablar de los libros me ha dicho que yo me limita a preguntar si no me ha dicho que yo me limita a preguntar porque la última vez que conté cosas de un libro con temas de la cuenta lo digo en todas las entrevistas entonces claro pues imagínate el pollo que se montó fue fíjate un cisco horrible entonces que el alma de las flores de qué trata que tú sí que puedes hablar de tu libro el alma de las flores cuento una historia a dos tiempos no una una parte de la historia transcurre en 1936 y es la historia de maría una madrileña de 18 años de rubia de ojitos de ojos claros que de un día para el otro se despierta y su ciudad está pata para arriba porque se ha desatado una guerra civil y ella empieza a tener problemas para conseguir comida tiene que hacerse cargo de un hermanito de siete años y bueno la vida se empieza a poner difícil tiene que poner límites con los hombres que se quieren aprovechar de la situación el jefe de ella ella trabaja en un bar el dueño del bar le propone matrimonio y tiene 30 años más más que ella ella está enamorada de otro hombre bueno voy contando la vida de ella y cómo se las ingenia para salir adelante en medio de de esa ciudad tan complicada por esos años y por otro lado voy contando la historia de rafael que en el 2014 luego de un argentino luego de muchas crisis económicas él es un músico un bohemio un profesor universitario y que ha puesto un restaurante y ha quebrado su esposa lo ha dejado y él frustrado con su vida decide ir a buscar nuevos sueños es que vaya mierda vida como lo ha puesto al pobre rafael es verdad por un restaurante quebra bueno pero esta esta es una es una historia de segundas oportunidades justamente no quién no ha pasado por una crisis en la primera hoja del libro rafael está en el avión y dice he hecho algo terrible mis sueños se han roto y yo los he sobrevivido y creo que cuando se nos se nos mueren los sueños hasta que volvemos a tomar otros ya sea en lo emocional en lo laboral hasta que volvemos a asirnos de otros esos tiempos son los tiempos de crisis de un ser humano no y rafael está en crisis y decide ir a españa porque es la tierra de su yaya de su yaya maría la historia de que voy contando de maría es la abuela de él no que así que voy contando a dos tiempos porque rafael va a ir descubriendo qué es lo que vivió maría qué es lo que le tocó vivir que ella nunca quiso hablar solamente les decía si algún día vais a madrid tenéis que ir a la jamonera la bellota porque ahí está parte de la historia familiar entonces él va a ir va a empezar a descubrir y bueno va a terminar encontrando su propio destino su propia historia de amor va a encontrar en madrid así que son dos historias contadas en dos tiempos si van a madrid que pregunte por la jamonera la bellota y si van a calatayú que pregunte por la dolores cada ciudad de nuestro país se tarda cuenta que tiene una persona ponga un sitio por preguntar es una cosa curioso oye que me encanta calatayú sí muy chulo yo he estado muchas veces ahí de verdad y se comen muy bien muy buen jamón no como el de la bellota pero escúchame con respeto siempre que no se sabe oye escúchame viviana que te quiero hacer yo preguntas a ti de tu persona mayormente que tú necesitas algo una a ver necesitas algo imagino que necesitas cosas como otras personas válgame uy si quieres te paso una lista no 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 es necesario como le digo a unos amigos míos que todos tenemos problemas tampoco vamos a poner así que escúchame tú necesitas un clima especial a la hora de escribir es decir que el rayo un rayo de luz de la luna entre por la ventana de tu estudio atraviesa una copa de vino blanco y eso cree un espectro de colores o no 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 soy de los escritores que que se sientan y los atrapa la historia que están escribiendo no 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 me levanto temprano y me siento y siempre salen un par de hojas que cada día no necesito mucho me gusta lo que hago y no necesito tanta inspiración es como que mi mi historia mi lo que tengo en la computadora me atrapa y ya puedo seguir adelante no 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 tengo el síndrome de la hoja en blanco solo necesito estar tengo algunas cositas necesito estar descalza y tener un termo con té bien son las únicas manías que tengo bien no bien bueno lo de descalza está bien y lo de un termo con té oye pues me parece me parece el té imagino que el termo con té lo tendrás lleno de té irás bebiendo de él no simplemente tenerlo de adorno no claro sí 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 para no tener que hacer el saquitos de té y tazas particulares lo lleno y no me tengo que levantar el alma de las flores oye alguien que haya leído la novela está tu novela te ha podido decir viviana que esta esta persona soy yo o que este otro se parece mucho a mí o que esto o no o es todo pura ficción y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia en general todo lo que es la parte histórica es un contexto real yo sumerjo mis personajes en ese contexto histórico no pero siempre cuando el libro sale yo empiezo a recibir las devoluciones creo que los escritores inventamos pero la realidad siempre supera la ficción y muchas veces me escriben me dicen hay que mi abuela le pasó algo parecido hay que vino en ese barco que se escapó que y van contando cosas que uno se ha creído que las ha inventado y hay cosas muy parecidas porque creo que los escritores solamente inventamos lo que ya alguien lo vivió así que son son todos ficticios pero siempre son muy parecidos porque cuando lo sumergimos en la historia real de lo que ha sucedido no el contexto histórico y surgen historias parecidas oye tienes algún lector o alguna lectora cero entiéndase bueno entiéndase a esa persona que bueno en tu caso no es manuscrito es el ordenador escrito que el ordenador escrito se lo des para que lo lea antes de mandarlo a la editorial antes y que te diga oye si es maravillosa o te digas que eres un truño que que me den su opinión los que dicen la verdad no claro si mi marido y una de mis hijas son los que tienen la paciencia a veces para leerme antes de que salga el libro porque en general uno siempre lucha con las con las con las fechas yo tengo fecha de entrega no yo saco más o menos un libro por año y tengo que la fecha y y bueno tiene que ser alguien que esté dispuesto a leer cuando está el libro no en general son ellos dos y me dicen la verdad yo no sé en tu caso en mi en mi caso mi mujer siempre tiene la razón bueno en este caso a veces se la damos aunque no la tenga oye viviana que que políticamente correcta ha sabido salir de ahí de verdad los como son los escritorios me sorprendí más oye escúchame si ahora llega escúchame cuánto tiempo antes de preguntarte cuánto tiempo has tardado bueno un año porque más dicho que más o menos un año pero cuánto tiempo has tardado en escribir el alma de las flores el alma de las flores me llevo un poco más me llevo dos años me llevo dos años porque tenía mucha investigación histórica de la guerra civil y yo quería mandarlo al premio planeta entonces quería ser muy cuidadosa con todo con lo que yo contaba y era era hablarle a alguien de su propia historia entonces tenía que tener mucho cuidado así que pasé muchos meses viendo documentales películas de la época leyendo libros de historiadores haciendo entrevistas acá en en córdoba de argentina tengo grupos de los asturianos que son gente grande que se se juntan a jugar a los naipes o al mus o el centro gallego entonces iba y le hacía entrevistas a los abuelos de los compañeros de mis hijos no que eran españoles y que vinieron huyendo la guerra civil también los entrevisté o sea fueron muchas entrevistas pasé mucho tiempo hasta sentirme preparada para hablar como si yo hubiera estado allí así que pero lo he disfrutado lo he disfrutado mucho y me ha hecho recapacitar y auto este evaluarse uno en el propio país de todo lo que vive no creo que qué fáciles que somos para olvidarnos y que qué fácil nos nos deslizamos hacia situaciones extremas oye si ahora llega alguien y te dice vivienda que me he leído tu libro en un fin de semana después de que has tardado dos años en escribirlo no te da ganas de darle así una torta con la mano abierta decir pero vamos a ver que no lo has saboreado hermoso que no lo has saboreado que te lo has leído en un fin de semana que te lo has tragado que te lo vuelves a leer otra vez que me pasa que me pasa porque me escribe la gente sale el libro y a los tres días dice me encantó y cuando sacas el otro hay y yo dije no todo un año para que se lo traguen así sí es verdad tiene su parte buena y su parte mala uno se pone contenta porque quiere decir que estuvo entretenido pero por otro lado dice no puedo creer que haya entendido todos los detalles que le he puesto el libro para leerlo tan rápido viviana el alma de las flores donde pues pues mira esto lo saca planeta es decir que esto está en todo el planeta es decir está en todo el planeta básicamente en todo el planeta sí 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 lo pueden encontrar en todas partes en las casas del libro el corte inglés pueden encontrarlo por todos lo que recomendamos siempre es que vayan a la librería de barrio a la que tienen ahí el librero de toda la vida que está ahí que no que cuando pasan por eso no venden ni ordenadores ni videojuegos ni tontunas que venden libros que entren y que lo pidan que en el supuesto que no lo tengan en 24 horas está porque planeta lo que tiene que como es tanto el planeta enseguida está el libro verdad viviana que esto es que los envían por correo los envían por correo también si quieren así que está fácil para encontrarnos que viviana que te iba de te voy a despedir a no no que se me olvide una cosa escúchame que yo es que es una cosa que os pido a todos los escritores cuando pasáis por el despertador que os pide un favor un favor un favor chiquitito que a ver si me sacas que a ver si me sacas en tu próximo libro y como personaje quiere salir como sea me da igual aunque sea en la primera frase para morir que se murió quieres estar en la parte antigua o quieres estar en la parte moderna me da igual tampoco me donde tú veas que encaja un tío así calvo raro como yo tú tampoco no está bien está bien sabes que te voy a poner sin barbijo porque creo que ya vamos a estar sin pandemia así que vas a salir sí porque te estoy viendo acá en la foto de whatsapp mientras charlamos sí estás con barbijo sí estoy ahí no pero lo hago porque es un museo entonces cuando tú te das cuenta que la gente que lleva aquí le llamamos la mascarilla como la etapa media cara parece que todo el mundo guapo es que es una cosa y es un truco que a mí me ha venido muy bien para esas cosas es así es un buen truco es un buen truco sí viviana rivero prometido miguel prometido sales en el libro muchas gracias que un placer haberte tenido por aquí haberte tenido en oye por cierto redes sociales instagram y tal te buscamos vivian viviana rivero viviana rivero sí me encuentran viviana rivero es una cosa importante para la gente que quiera miguel que te saco de verdad en el libro y me tienes que hacer otra nota que sí que sí palabra brita escúchame palabra brita del niño jesús que eso aunque no me saques también te traigo para presentar tu próximo libro viviana rivero un abrazo muy grande esta es tu casa otro abrazo muchas gracias hasta luego y